El gobierno solo dispone un presupuesto de 40 millones de soles para pagar las reparaciones a las víctimas de la violencia política el año próximo. Este monto solo alcanzaría para pagar a 4.000 beneficiarios dejando pendiente de pago a 10.000 euros. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, instó al Congreso a aprobar el proyecto de ley del negacionismo, ya que forma parte importante de la estrategia del Ejecutivo para erradicar completamente al terrorismo. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, aseguró que para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no hay duda de que el terrorista abatido ayer en Yochegua, Ayacucho, es Rolando Cabezas Figueroa, camarada William. Las FARC revelaron en una rueda de prensa en La Habana que Iván Márquez y Jesús Santrich serán negociadores en los diálogos de paz con el gobierno colombiano. Además, señalaron que apenas comience la mesa de diálogo el 8 de octubre, plantearán el cese al fuego bilateral. El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, se pronunció en contra de iniciar un acuerdo de diálogo de paz con la guerrilla colombiana Las FARC, ya que considera inadecuado que terroristas lleguen a ejercer política en el Congreso.